Breves del espectáculo. Christian Nodal aclara los rumores. Belinda es el único amor en su vida. Hola, les comento que Belinda y Christian Nodal causaron revuelo en redes sociales con los estrenos de sus nuevos temas musicales. Belinda junto a Nacho y Show Tech dio a conocer el tema Una mamacita. Por su parte, Christian Nodal causó sensación en redes gracias al estreno de la canción Dime Cómo Quieres al lado de Ángel Aguilar, donde el video musical es lo que más ha dado de qué hablar. La colaboración entre Ángel Aguilar y Christian Nodal ha generado muchos comentarios, especulando sobre si Belinda se habría sentido celosa. Algunos de los que circulan en redes sociales mencionan, se imaginan que ellos fueran novios y hacen mejor pareja que con Belinda. No faltaron los comentarios sobre si Christian Nodal habría quedado, supuestamente, deslumbrado por la belleza de Ángel Aguilar. En dicho video, la jovencita aparece con un vestido rojo que dejó al descubierto sus hombros y con los labios pintados del mismo color llamativo, haciéndola lucir encantadora. Algunos internautas debatieron sobre quién es más bella, Belinda o Ángel Aguilar. En medio de este revuelo y de especulaciones, Christian Nodal mandó un claro mensaje para su novia Belinda y demostró todo el amor que siente por ella, pues no tiene ojos para otra mujer que no sea ella. Mediante su cuenta de Twitter, el cantante compartió una foto muy contundente para poner un alto a este tipo de especulaciones. El cantautor compartió una imagen en blanco y negro donde se ve su mano sujetándola de Belinda. En la imagen pueden verse los tatuajes de pareja que ambos se hicieron. Los dos llevan un número 4, que es una fecha muy importante para ellos, por ser el día en que iniciaron su noviazgo. Además, Christian Nodal lleva dibujado en la piel un arco con el cual flechó el corazón de Belinda, mismo que ella lleva en su mano. Belinda y Christian Nodal viven su amor con locura e intensidad, pues al celebrar un mes como novios decidieron hacerse tatuajes en honor al otro. El cantautor lleva los ojos de su amada tatuados en el pecho y la palabra Beli cerca de una oreja. Además, cabe destacar que el video musical de Dime Cómo Quieres fue grabado por Christian Nodal y Ángela Aguilar por separado y con la ayuda de pantallas verdes. Cada quien desde su trinchera hicimos lo mejor posible, declaró Ángela Aguilar en una reciente entrevista. Ángela desde su rancho y yo desde mi semirancho, aseguró Christian Nodal. Y bien, ¿qué opinas de la forma en que Christian Nodal pone en alto su amor por Belinda? Escríbelo en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Y si eres fan del anime y del manga, te recomiendo el canal que se llama Cartogamer, seguro te divertirás. Mandamos cariñosos saludos a Hermes Vargas Rodríguez, Jocelyn Pete, Georgina de León Ok, Alejandrina Tiza Valverde, Andy Star Santos, Kevin Cancino, Gustavo, Axel López. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.